Hoy mi plan triunfó Hacia el fin del cosmos viajaremos Me acompañaréis tal vez Sin saber lo que hay detrás de la misión La decadencia invisible hará frenar Nuestra civilización No hay salida, no hay solución Solamente la huida hacia un mal menor Y un renacer Sin saber lo que hay detrás de la misión Sin saber lo que hay detrás de la misión Imperio decadente ajeno a su fin No curará Se perderá en la arena este alar Milenios de barbarie Ocupan su lugar La humanidad La humanidad De nuevo ha de avanzar En el exilio un plan Fiel a una ciencia Que el futuro ha de guiar Mil años de oscuridad Hacia un segundo Reino que nos traiga paz Sigue el camino Marca los retos que hay que superar Tecnología Fe y comerciantes son nuestro arsenal Avances imparables No hay oposición Un general Anuncia su final Anuncia su final Anuncia su final Sin avisar Entra en juego Un ser especial Tus emociones No son tuyas Sirven a otro En el Señor La galaxia caerá a sus pies Nuestro proyecto En riesgo está ¿Quién se la enfrentará? No son en el Señor No son los ¡Gracias por ver! 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 Si nunca nos atrevemos a cambiar pensando que ese cambio puede ser a peor, entonces no hay esperanza de escapar jamás de la injusticia. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!